Soy un esclavo del trabajo ¿Qué es lo que puedo hacer? Desde pequeño me educaron A ser sumiso, obedecer A ser un hombre de provecho Sin derecho y sin saber Una marioneta al servicio del poder Mis manos son de los bancos Mi alma de la iglesia Mi dignidad está por los suelos Y mi vida sigue en la miseria Y si el pueblo quiere despertar El Estado nos ofrece Pan y circo a reventar Y si el pueblo quiere despertar El Estado nos ofrece Pan y circo a reventar Pasas la vida trabajando Sin tiempo para pensar Y el poco que nos dejan Lo intentan rellenar Con basura televisiva Tom, fútbol, droga, adicción Farsantes, lae, futuros Y revistas del corazón Dormidos, dormidos Así nos quiere ver el sistema Sumidos, sumidos En lo más fondo de la caverna Así no puedo continuar Mi mente enferma Y a punto de estallar Solo quiero despertar La ignorancia Va devorando mi inteligencia Y a punto de estallar Soy el reflejo de tu espejo Es a ti y no mires atrás Soy esa tristeza Que está en tu falsa felicidad Soy la duda que golpea Tu cerebro sin parar Soy la pesadilla Que aterroriza tu bienestar Mi sangre es de la patria Mi dueño, un empresario Mi libertad solo es un voto Y mi Dios, el gran hermano Y si el pueblo quiere despertar El Estado nos ofrece Al pequeño Nicolás Pero algún día tiene que cambiar Entonces compañero Al que esperas para lo que esperas Y ahora el pueblo a pie de libertad La función ha comenzado La función ha comenzado Y en la arena ahora tú estás Y ahora el pueblo a pie de libertad Y ahora el pueblo a pie de libertad Tu democracia apesta Tu democracia apesta Tu democracia apesta Tu democracia apesta ¡Ah! ¡Ah!